bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal estamos en la chapada diamantina uno de los lugares más bonitos de naturaleza de todo brasil se dice pronto cualquier brasileño que vea un extranjero siempre va a preguntar si ha venido a la chapada diamantina vamos a ver qué es os voy a mostrar las mejores vistas que vais a ver en mucho tiempo y sobre todo porque se llama chapada y porque es diamantina vamos a ir desgranando poco a poco en este vídeo pido disculpas como todos sabéis estoy dando la vuelta a sudamérica en bicicleta os estoy enseñando los lugares más increíbles en los que estoy pasando pero llevo un mes sin subir vídeos y es que algo grave ha pasado en mi vida es algo que voy a contar al final del vídeo así que bueno vamos a disfrutar de este vídeo allá vamos continúa mi gran sueño de explorar el mundo montado en una bicicleta con 8.000 kilómetros recorridos y en el nordeste de brasil en el estado de bahía llegamos a la chapada diamantina y 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 Bueno, pues chapada diamantina, chapada por la forma de las montañas que veis que es plana por arriba, están como aplastadas, chapada y diamantina porque los ríos, en muchos ríos de esta zona durante muchos años se han encontrado diamantes, así que chapada diamantina, una de las bellas rurales de Brasil, aquí la tenéis, con luna llena, puesta de sol que vamos a ver enseguida y allí un nuevo valle que ahora os voy a mostrar, vamos a ir al otro lado, también vamos a verlo pero disfrutar de esto porque me ha costado mucho subir hasta aquí, toda esta gente que ha subido en coche de autobus ha flipado porque yo he subido en bici y bueno, pues me miran raro pero ya estoy acostumbrado La gente aplaude porque se ha ido el sol, bueno, sé lo que estáis pensando, que sobra gente, yo también lo pienso pero no podemos estar en un sitio tan increíble y pretender estar solos es que no me molesta que haya gente, me molesta que sean tan ruidosos, chillando unos con el drone por ahí, otros con música por allá pero bueno, esto es así Mira, ya se va todo el mundo Yo me voy a quedar un rato, a disfrutar de verdad, a ver si consigo un poquito de silencio Espectacular también, mira esa es la carretera por la que venía Bueno, creo que el otro lado era el más bonito Este también está muy bien Se me ha hecho de noche, como era de esperar, mucha gente para bajar y tengo que buscar un sitio donde dormí, así que a ver dónde encuentro algo Amanece un nuevo día y con ello la oportunidad de seguir con mi gran sueño Desde que era pequeño siempre tuve sueños que parecían inalcanzables Recuerdo momentos en los que dudé de mí mismo y pensé que quizás no valía la pena seguir persiguiéndolos Sin embargo, con el tiempo aprendí que luchar por nuestros sueños es fundamental no sólo porque nos acerca a lo que queremos ser o lograr sino porque el proceso en sí nos transforma y nos fortalece para siempre Aquí tengo una decisión bastante difícil Para ir al plan del día a la Cachoeira Fumasa Cachoeira es como se dice aquí, cascada Esta cascada es la segunda más alta de Brasil y se puede ver desde arriba con unas vistas impresionantes El tiempo está mal Es invierno y ayer y hoy están bastante mal Yo tengo que seguir por esa carretera Dirección Brasilia, ese es mi recorrido Si quiero visitar la cascada 30 kilómetros por esta carretera y luego caminar 6 o 7 kilómetros por la montaña No sé hasta qué punto me va a merecer la pena La verdad que es un plan que me apetece muy mucho pero bueno, tengo que pensar un poco también en el medio plazo y tengo un propósito que es una vuelta muy larga habrá más oportunidades y creo que voy a descartar este plan Es una pena pero bueno, esto es así y ya está, decisión tomada voy a continuar mi camino para allá y intentaré encontrar otras zonas con mejor tiempo, con mejor clima con mejor mood no estoy con muchas ganas tampoco de darme esta paliza al cuerpo y nada, a continuar y ya está Con la decisión tomada ponemos rumbo a Brasilia no hay tiempo para la desilusión, para la frustración hay que animarse con cualquier cosa mil kilómetros para llegar a la capital del país Brasilia en principio no estaba en mis planes pero tengo un problema con el visado y es que al entrar me dieron 60 días en vez de 90 no me di cuenta pero me marcaron 60 días pregunté en una oficina de policía y me dijeron que si no salía del país en 60 días cada día me iban a multar con 100 reales unos 15 euros o sea que es un pastizal y si no pago la multa luego puede tener repercusiones para volver a entrar a Brasil esta chapada diamantina un espectáculo precioso las cascadas que visité ayer que eran muy pequeñitas pero bonitas aunque me sorprende que el agua sea marrón y nada yo de verdad que recomiendo el sitio Lensois es un pueblo bonito pero demasiado turístico para mí supongo que la gente que viaja poco pues son ambientes que les gusta masificaciones, comida de todo tipo internacional, precios caros pero ya los que llevamos un tiempo viajando esos sitios se nos quedan un poco... un poco falsos pero bueno, igualmente merece la pena venir aquí una semana el problema de esta zona es que está todo muy largo, muy lejos aquí tienes que ir en coche, en carro si no es muy difícil visitar las zonas o contratar guías que son muy caros, es una zona cara incluso para los turistas pero bueno, vamos a continuar a ver que nos espera más adelante que seguro que más aventuras llegan como siempre espero no tener problemas con la bici que ya he tenido algunos vamos burritos vamos burritos maldita sea, mirad que días de ahora empiezo a pensar que ha sido un error no haber ido a la cachoeira fumaza pero bueno, esta mañana ha estado lloviendo un buen rato hacía muy mal tiempo lo bueno es que tengo el viento muy favorable me he hecho 100 kilómetros muy muy fácil y voy a hacer otros 50 o 60 porque me está ayudando mucho el viento así que nada, el día está espectacular ahora mismo no sé en las montañas porque estoy saliendo de ellas pero bueno, igual tendría que haber ido son decisiones que hay que ir tomando poco a poco es que tampoco es tan fácil parece fácil pero no lo es nos despedimos del sol hoy está siendo un día enorme a ver si se ve 83 kilómetros me quedan 17 para llegar a la gasolinera donde quiero dormir hoy más de 30 de media hoy va a ser un día de dos centenas que no era el objetivo pero hoy tengo un aliado que es el viento que por fin me está ayudando después de haber luchado con él durante dos semanas en el litoral brasileño me está devolviendo un poquito ese esfuerzo y nada, pues mirad hoy un día que se ha estropeado un poquito por la mañana tenía grandes planes de cosas que visitar y no ha podido ser pero bueno, contento porque me llevo una etapa de 200 kilómetros mirad, son etapas de carretera y manta como digo yo nada interesante que ver nada interesante que hacer me meto en mis pensamientos me evado un poco de todo disfruto del paisaje y pedaleo y bueno, pues al final la distancia sale la velocidad sale y bueno, os cuento a ver qué puedo hacer allí, dónde puedo acampar vais a ver las gasolineras en Brasil si son impresionantes vamos a verla voy a por mi merecida cena tengo la bici allí al fondo vestuario de mujeres, vestuario de hombres ducha gratis, fría pero bueno, bien y nada y ahora hay una zona de árboles ahí donde están los camiones que montaré la tienda de campaña y a dormir hasta mañana bueno, no sé si continuaré con los vídeos de YouTube la verdad que me cuesta mucho editarlos, grabarlos es muy, muy, muy costoso, muy pesado tampoco tengo, no sé, no se comenta poco no tiene un seguimiento por parte de las personas muy allá tuve mucho bajón porque cruzando Brasil por el Amazonas se me perdió el móvil, se me cayó al río o sea, pasando un puente de madera que había pasé con un poquito de velocidad y en el soporte que tenía el móvil ahí no lo tenía bien sujeto saltó por los aires y cayó entre la selva y el río estuve buscándolo más de una hora y no lo encontré así que mi móvil con todos los vídeos que tenía grabados en la segunda parte de Venezuela en la que había una zona donde se pagaba con oro y yo toqué el oro y fue muy curioso entrar a un supermercado con los precios en oro que eran 0,005, 0,003 los precios eran muy muy absurdos subí a Roraima el monte Roraima es una de las montañas más espectaculares del mundo durante tres días, 60 kilómetros de trekking pasando ríos bravos agarrándome a cuerdas que estuve a punto de... estuve muy muy asustado incluso el guía se asustó mucho porque estuvo lloviendo bastante y bueno, lo grabé todo pero como perdí el móvil perdí todos los vídeos la frontera con Brasil, el Amazonas, todo eso lo perdí sí que tengo los vídeos del barco que tomé de Manaos a Belén o sea que estuve cinco días navegando por el río Amazonas si os interesa ese vídeo, hacérmelo llegar y tal vez en el próximo capítulo lo comentaré ya veremos y nada, sigo un poco de bajón, de tristón mi viaje ha estado a punto de irse al traste una persona muy muy cercana ha fallecido en concreto mi padre son momentos muy duros para la familia y me llegué a plante... me llegué a plantear dejar la bici y volver a casa además me vio justo en Fortaleza que tenía el aeropuerto internacional y me podía haber ido perfectamente pero bueno, al final hablando con mi familia vimos un poco innecesario que yo tuviera que volver y abandonar mis sueños cada uno se ha despedido a su manera de él y bueno, pues intentando recuperarme del palo yo solo es difícil también es que es duro, pero eso sí no me queda otra que seguir adelante seguir con mis sueños, seguir con ilusión aunque me ha costado mucho estas últimas semanas pero esto es un alto y bajo es más bajo que alto pero ya habéis visto que sigo descubriendo lugares increíbles la chapada diamantina ha sido espectacular lo malo el mal tiempo pero bueno, yo sigo disfrutando de mis jornadas en bicicleta de explorar el mundo en bicicleta llevo 40.000 kilómetros recorridos que es una vuelta completa al mundo así que anuncio mi primera vuelta al mundo en bicicleta ya está hecha y voy a por la segunda lo que me dé el cuerpo, lo que me dé las ganas y nada os dejo aquí veremos si el próximo capítulo sale adelante o no y de verdad, siempre espero vuestros comentarios que le deis a me gusta al vídeo yo quiero saber un poco los que estáis al otro lado de la pantalla si los vídeos que hago os gustan o no os gustan me estoy planteando también a lo mejor enfocarlo de otra manera dejarme de contar que he ido a 30 de media o que he hecho 200 kilómetros creo que eso tampoco le interesa a mucha gente o los lugares donde duermo, donde no duermo que como, que no como creo que a la gente lo que más le interesa son las zonas turísticas que encuentre zonas bonitas y pues un poco más lo comercial, por así decirlo y a lo mejor empiezo a enfocar más los vídeos en ese aspecto que sean más vistosos y bueno, pues más interesantes para el público general porque también me gusta ver que mi canal crece y la verdad que no crece pero no me lo tomo a mal me lo tomo como que, bueno, pues no es algo interesante o no he sabido llevarlo bien y ya está así que nada me despido y seguimos seguimos